¿Qué edad tenía cuando medía 1,60 m y pesaba 55 kg? Cuando medía 1,60 m y pesaba 55 kg. Vamos a escribir los datos. 18 años, peso 80 kg y mido 1,80 m. Y quiero saber qué edad tenía. Lo indicamos con una X. La X cuando medía 1,60 m y pesaba 55 kg. Se trata de tres variables. Años, kilos y metros. Y tenemos que ver el tipo de relación que hay entre la variable que queremos buscar, los años, y las otras dos variables conocidas. El peso y la altura. En principio, cuantos más años tengo, más kilos peso. Por lo tanto, entre los años y los kilos hay una relación de proporcionalidad directa. Y en el caso de los años y los metros de altura, cuantos más años tengo, más metros mido. La relación es también directa. Ahora vamos a escribir estos datos en forma de proporción. En un lado, escribimos la fracción correspondiente a la variable que queremos calcular. Y en el otro extremo vamos a poner las fracciones multiplicadas de las variables que conocemos. Si multiplicamos, las fracciones, recordemos, se multiplican en línea. 80 por 1,80 nos da 144. Y 55 por 1,60 nos da 88. Para resolver esta proporción, multiplicamos en cruz. Producto de extremos, 18 por 88, igual a producto de medios, 144 por x. 18 por 88 nos da 1584, igual a 144x. Y ahora, el 144 que está multiplicando la x, al despejar, pasa al otro miembro dividiendo. Y nos da 11 años. Es decir, que tenía 11 años, cuando pesaba 55 kilos y medía 1,60 metros. Y de esta manera, hemos resuelto nuestro ejercicio de proporcionalidad compuesta. Reglas de 3, las que tenemos relacionadas, más de 2 magnitudes, en este caso, 3. 6. 9. Gracias por ver el video.